En su más reciente informe sobre remesas, el Banco Central de Nicaragua revela que en mayo las remesas totalizaron 187.1 millones de dólares, registrando un aumento de 17,5% respecto a igual mes del año pasado. Las principales fuentes de origen de las remesas fueron Estados Unidos con el 63,2% del total, seguido de España con el 14,6%, Costa Rica 12,5%, Panamá 3,5% y Canadá 1,4%. En conjunto representaron el 95,2% del total de dinero recibido. Entre las principales fuentes que registraron crecimiento interanual destacan los procedentes de El Salvador con 57,1%, los de Canadá 28,6%, México 25% y las de Estados Unidos en 22,2%, además Panamá 18,2% y España aumentó en 10,9%. En el acumulado a mayo los flujos de remesas recibidos ascienden a 858.3 millones de dólares, lo que significa un incremento interanual de 21,6%, explicado principalmente por los mayores flujos recibidos de Estados Unidos y de España. Marcos Medina, Noticias 12.